Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los tiempos. Bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los malditos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen fe y hambre de sufrir. Porque ellos serán hijos. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los que tienen fe y hambre de sufrir. Alcanzarán. Dice amor a la gloria, dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, aleluya, dame un nuevo corazón. Dice amor a la gloria, dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Aleluya, dame un nuevo corazón, aleluya, dame un nuevo corazón, aleluya. Dice amor a la gloria, dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Dice amor a la gloria, dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Amén. 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 Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que todo es por todo lo que quieras, no importa lo que sea, un ya no me hacer bien. Llévanme donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente no vamos a ver de ti Tengo mi corazón sincero para gritar sin miedo Tu grande traseño Entre mis manos sin cansación Estoy entre mis labios y fuerza en la oración Quiero hablar donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente no vamos a ver de ti Y así en marcha iré cantando Por calles predicando Lo bello que es tu amor Señor, mi alma misionera Condúceme a la tierra Que tengas en el Dios Quiero hablar donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente no vamos a ver de ti Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente no vamos a ver de ti El sembrador salió a sembrar El campo era verde Pero a pesar de ello Algunas semillas cayeron entre las espinas Otras Se las comieron los pájaros No faltaron a aquellas que cayeron entre las piedras Pero las que fueron depositadas en la tierra buena Dieron sus frutos Tú Tú que me escuchas Tú puedes ser un sembrador Es probable que las semillas que deposites No den su fruto No, no te lo sabies El punto hace No todos toman la semilla del amor Pero no dejes tu misión Tómala amorosamente Sigue adelante Eres Eres ese misionero que lleva a cuestas Una meta y un ideal Sirve al Señor Y habrá regocijo en el cielo Vamos adelante misionero Sigue sembrando en tierra fértil La semilla buena del amor about 12 Siguereichen 아멘 Y Sigue